Mohamed Morsi, el derrogado presidente islamista de Egipto, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal de El Cairo, quien además le impuso una sentencia de 15 años en prisión por cargos de espionaje y difusión de documentos clasificados a Qatar. Cabe mencionar que en Egipto la cadena perpetua equivale a 25 años en la cárcel. Morsi, que fue expulsado en julio de 2013, fue acusado de usar su cargo para filtrar documentos clasificados a Qatar con la ayuda de secretarios y figuras de los hermanos musulmanes. El tribunal egipcio también confirmó las sentencias de muerte contra seis personas vinculadas con el mencionado grupo ilegalizado, acusadas por los mismos cargos. Dichas sentencias pueden ser apeladas. Tres de los diez acusados en el caso están siendo juzgados en ausencia. Estos solo pueden apelar sus veredictos en caso de que ellos mismos compensan a las autoridades. Morsi ya fue condenado a 20 años de prisión por el caso Itihadilla, recibió sentencia de muerte en el caso de fuga de la cárcel de Badi Datrún y cadena perpetua por filtraciones de documentos clasificados a grupos extranjeros, incluidos los grupos militantes de Hamas y Hezbollah. Con información de la oficina en El Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.